La temporada 3 de Fortnite capítulo 5 titulada Desenfreno, trae numerosas novedades, incluyendo nuevas skins, armas y objetos, así como cambios significativos en el mapa. El parche 30.00 introduce estas actualizaciones, con el lanzamiento previsto para el viernes 24 de mayo de 2024. Destacan las nuevas zonas como buque brutal, nitródromo y refinería radical, así como la introducción de la mecánica del nitro, nuevas armas como la ballesta explosiva y los nitropuños y modificadores de vehículos, según reporta el diario AS. Además, el pase de batalla presenta skins exclusivas como Magneto del Páramo, mientras que el tráiler de lanzamiento muestra un adelanto del contenido emocionante que los jugadores pueden esperar explorar en esta temporada.